Hobby Outback ¿Qué creen? Hobby Outback Hobby Outback Pude conseguir un hobby, un tremendo hobby La verdad es que estoy muy entusiasmado Estoy emocionado Aunque he andado en diferentes tipos de kayaks Siempre la sensación de tener un hobby pues marca El día de hoy está organizando ahí Gaby Ramón una salida Los voy a ir a llevar, los voy a dejar temprano en la mañana Y yo creo que en la tarde vuelvo por ellos Y si tengo la oportunidad voy a probar esta preciosura que está aquí Bueno el día de hoy voy a estrenar un hobby Bueno no voy a estrenar porque el hobby ya es usado Yo creo que todos cuando empezamos en este tema de la kayakeada y de la pesca Este un hobby es lo primero que vemos en los diferentes canales de YouTube Vemos a la gringada usando hobbies y en chingón con pedales Y que esto y que lo otro Pero bueno es mi primer hobby que haya usado pero en buen estado Vengo pedaleando batos y batas Un hobby sin pesca no es hobby Yo creo que algo de lo que nos causa un poco más de emoción en un hobby es esto Geek Este debe de ser un modelo más o menos un 2010, 2009 Si viene con los pedales, viene con la versión de pedales, la versión 1 Es una versión de pedales corta También con portacañas en la parte de atrás Viene con portacañas en la parte de enfrente Viene también con un tambucho, viene con un tambucho ahí en la parte central Una escotilla en donde viene un recipiente para que puedas poner tus curricanes Ahí está el buen Richard, reportando la primera captura de la tarde Tremendo chihuili, pues ya vas arriba en el marcador mi Richard A la tierra es en pescado Aunque ellos seguramente aún no llegan al punto de salida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes seguir pedaleando La necesidad de tener que tomar el remo Obviamente cuando estás con un kayak a remo Pues necesitas agarrar el remo y estar haciendo maniobra Ahí le vamos encontrando ventajas a un kayak de pedal No hay nada más satisfactorio que sacar con un superficial Gracias a toda la banda por seguirme aquí en mi canal Espero les haya gustado No olviden darle like, no olviden compartir Y suscribirse a mi canal Muchas gracias banda, saludos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!